Buenos días, señores. Coméntenos un poquito, bueno, cuál es la situación que se está viviendo. Bueno, todos los agentes de las áreas informáticas donde se percibe el adicional por servicios informáticos hemos llegado hoy a, lamentablemente, tener que tomar esta medida de fuerza de realizar quites de colaboraciones, día 25 y 26, en reclamo a nuestro pedido de actualización de nuestro adicional que se hicieron. Mucho se habla sobre el tema de que decían que corría riesgo el tema de la próxima liquidación de sueldo con respecto a estas medidas, ¿qué hay de cierto? Bueno, un atraso, obviamente, va a haber, porque las medidas, tenga en cuenta que se ha estado de receso en las direcciones de liquidación de haberes, tanto de acá de clase de gobierno como del Ministerio de Educación, y iniciar con medida de fuerza ya implica un atraso de días. Ahora, ¿cuánto puede correr riesgo? Realmente no lo sabemos, porque hasta el día de hoy no ha habido ningún intento de negociación. ¿Qué es lo que se está reclamando en sí? Nosotros pedimos que se nos actualice el adicional por servicios informáticos, que ha sido creado en el año 1992. Ya vamos a cumplir en septiembre 20 años de antigüedad con el adicional, y jamás ha sido actualizado, jamás ha sufrido ninguna modificación. Cualquier persona puede darse cuenta de que está totalmente desactualizado por todos los conflictos económicos que tenemos en nuestro país, y realmente no es un incentivo ni un rédito recibirlo, ¿no? Nosotros estamos pidiendo una actualización, hemos iniciado reclamos mediante expedientes desde el año 2006, todos los años hemos presentado nuevamente un expediente, y aún este año, en mayo, hemos iniciado el último reclamo, y de nuevo se nos ha contestado que no hay presupuesto. Lo que nos llama la atención es que en todo este tiempo hemos visto pasar actualizaciones de todos los adicionales. En este momento el único adicional que no ha recibido una actualización es el nuestro, y se nos sigue contestando lo mismo, que no hay presupuesto. Entonces no podemos comprender cómo para otros organismos, para otros adicionales hay presupuesto y para nosotros no. Y esto no es un pedido de este mes, de esta semana, o de estos últimos tres meses, que me puedan contestar que ahora no hay presupuesto, es un pedido que venimos haciendo desde hace más de seis años. En este gobierno, nuestros reclamos en realidad se remontan al año 98, pero de este gobierno, de gestión de este gobierno, desde el año 2006 hemos iniciado todos los años un expediente, y todos los años hemos aportado a los mismos. Entonces, en este momento ya nos sentimos discriminados, además hay una falta de negociación total, nunca se ha sentado ningún funcionario con nosotros a la mesa a tratar de negociar, a ver cómo podíamos llegar a un acuerdo. Lamentablemente, nosotros lamentamos mucho, pues sabemos que generamos un problema a la población, pero no nos queda otro recurso. Norma, al respecto, bueno, muy bien, usted dice, minutos u horas de haber comenzado este kit de colaboración, ¿nadie se ha acercado a conversar con ustedes? Hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad de la persona, ningún intento en el negocio. ¿Qué personal es el que está cumpliendo la medida de fuerza? ¿Cuánto es el tratado? Son aproximadamente 200 agentes que perciben el adicional por servicios informáticos, pero en este momento hay que tener en cuenta que hay personal de licencia, ¿no?, por la licencia invernal que se toma la mitad de personal primera semana, la otra mitad segunda semana, pero en todos los organismos donde hay áreas informáticas se está llevando a cabo la medida. Se estaba diciendo que se intentaba suplir el funcionamiento de ustedes con tres o cuatro personas, ¿es verdad esto? Sí, es verdad, el staff de funcionarios está tratando, especialmente en la dirección de liquidación de haberes, están tratando de hacer la liquidación, pero no sabemos de que lo hayan logrado por el momento. No tenemos tiempo Muchísimas gracias a ustedes Que tengan buenos días